Lo que se fue, no se falta, falta más por eso Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos De ver, no nos olvidamos, de mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami, es que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos ha causado Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta Me dijeron que, no hay mal que por bien no venga, no Y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está difícil Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima, baby Hágame enloquecer, no perdimos en el camino del placer